Nos encontramos esta mañana en la calle Quijero, conocida por todos los vecinos. Aquí tenemos el atropello y la barbaridad que ha llevado a cabo el ayuntamiento en nombre de su alcalde, el cual prometió a los vecinos en la última reunión que se hizo en el local social que todos estos árboles se iban a trasplantar. Los vecinos, por el valor simbólico que tienen los vecinos y valor sentimental de los que han nacido aquí, creyeron en la palabra del alcalde y este es el disparate con que no hemos levantado esta mañana y que ayer tarde fue motivo de preocupación por parte de los vecinos. Pero falta de sensibilidad también en la fecha en la que se ha llevado a cabo la realización, ya no del trasplante, sino directamente del corte, de la poda. Miren cómo está todo el suelo de nidos, que esto de haber hecho estas tareas. Días después, pues todos estos nidos hubiesen salido. Ayer los vecinos se acercaron aquí, ciudadanos que pasearon, recogieron todos los pájaros que había en los nidos pues para intentar desacarlos adelante. Pero como decía, el alcalde tiene que dar una explicación convincente de lo que ha hecho aquí en el Tijero. Se comprometió y prometió a los vecinos que los árboles se iban a trasplantar. Pero nada más lejos de la realidad, vemos cómo se han cortado aprovechando el pleno de ayer, Núñez. Y por lo tanto, exigimos al alcalde de Lorca, tiene dos opciones. Una, venir y darle una explicación a los vecinos a los cuales prometió que los árboles no se iban a cortar y que se iban a trasplantar. O dos, está tardando en presentar la dimisión por la gran estafa y ha jugado con los sentimientos de los vecinos de la calle Quijero y de la Virgen de las Cuerzas en general. ¡Gracias!